Ok, vamos a grabar un temita en vivo para todos ustedes, amigos, hermanos que lo van a estar viendo Aquí en el bello lugar de Chilpancingo, festejando el cumpleaños de un gran hombre, de un gran ser humano Un hombre de Dios, nuestro hermano Antonio Conde Con toda la familia y con toda la actitud también del mundo Vamos a cantar este tema, se llama corazón, dice así Corazón, quiero platicar contigo Te hablaré como a un amigo, aunque a veces te burlas de mí Antes que venga la muerte, te he querido someterte al que te formó dentro de mí Pero sigues engañoso, orgulloso y mentiroso Y no te importa hacerme más sufrir Pero yo te venceré A Cristo te entregaré Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entregaré a Jesús, mi Dios amado Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entregaré a Jesús, mi Dios amado Bueno, a toda la familia Conde En esta bonita noche Y a todos nuestros hermanos de la Unión Americana Y a Teatrina, a Teatrina, a Teatrina A todos los que están por ahí en Washington A toda la familia, les mandamos un cordial saludo A todos los hermanos del Facebook En YouTube también, en la página oficial Un cordial saludo, abrazos de parte de sus amigos de siempre Los incansables de la Sierra, contigo Corazón, quiero platicar contigo Te hablaré como a un amigo Aunque a veces te burlas de mí La vez que venga la muerte He querido someterte Al que te formó dentro de mí No sigues de engañoso Orgulloso y mentiroso Y no te importa hacerme más sufrir Pero yo te venceré Corazón, a Cristo te entregaré Y a tus pies te dejaré Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús y Dios amado Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús y Dios amado Corazón, muchas veces tú me has engañado Corazón, para todos ustedes hermanos Especiala bendición para sus vidas Corazón, muchas veces tú me has engañado